Vamos a centrarnos en uno de los campeones del equipo verde Estoy hablando de Bruno, que además de felicitarlo por todo lo que pasó el viernes, el fin de semana Por salir campeón y todo, quiero charlar sobre su pasado Venga Bruno un ratito acá, venga, venga, así podemos ver Porque primero voy a mostrar las imágenes, las vamos a ver juntos y después vamos a charlar ¿Qué hacía Bruno? Bueno, sabemos que era circense antes de venir a combate Pero, previo a eso, se ganaba la vida de otra manera, ¿saben cómo? Ah, sí, mirá, 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 mirá Estamos acá a punto de que Bruno vuelva a revivir sus épocas de estatua ¿Y por qué decimos revivir? Porque, bueno, en su momento, antes de entrar al circo, que hacía un poco de calle Entre otras cosas hice estatua, estatua de vidente Acá va a estar Cami para que no me robe nada, si me dan algo Yo salgo corriendo, si te robas, no olvidás Mirá, ahí va una señora con un nene Ahí hay unas chicas que lo reconocieron a Bruno Lo reconocieron más, no, Bruno, el cuerpo, el cuerpo Vuelve a la postura de antes Te voy a dar el micrófono para que hagas como una pose de estatua Te quedes como estabas generalmente Y cuando se te acerca alguien, te levantas, como que recobras vida y le haces una nota a la persona Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Qué andas? ¿Cómo es tu nombre? Tomémosle una foto mejor Una foto ¿Cómo estás pasando este hermoso día acá en la calle Florida? Muy bien, mandándole un mensaje a mi hijo, que lo quiero mucho Y siempre le mando videos ¿Y el nombre? ¿Cómo es? Tiago, Tiago Tiago, como nuestro conductor Nada, igual, pero no es una cabeza Yo no hablo, soy muda No te rías Hola, Venezuela, ¿cómo estás? Pensé que me ibas a dar con esto la cabeza No, no, para nada Bueno, muchas gracias por la colaboración Muchas gracias por la colaboración Y que sigas bien Qué lindo Yo pensé que era de mentira Tenemos unos 11 pesos tendremos ahí ¿Contemos? Contemos, vale A ver, 17 17 pesos, bueno Nos podemos ir a comprar un cafecito para vos Claro, yo te invito Muy bien, realmente Muy bien, muy bien ¿En qué países hizo esto la estatua de vivientes? En Galicia, en España En España, en Galicia ¿Hacía falta? ¿Hay países donde hay que habilitar? ¿Hay que tener un registro y otro que más libre? No, ese, justamente en Bayón es una ciudad, un pueblito muy turístico Y hay muchas estatuas por la calle, las peatonales En Barcelona en la Rambla también hay En la Rambla no hice, pero sí, está lleno de estatuas, hay un montón de arte ahí ¿Qué pasa si uno saca foto y no pone plata? ¿Qué se hace? No, no pasa nada No, no pasa nada, es más, pasó y yo no hice nada, me quedé inmovil Vos sos demasiado bueno Bueno, a mí me reputearon una vez en Barcelona ¿Cómo? Y le amagué a sacar y yo así Se escondió todo y dijo No, no, me sacaba una maldita y me hacía así Hasta que no ponía A veces tiene un cartel Claro, porque ese es su trabajo Sí, es nuestro trabajo Pero bueno, hay gente que a lo mejor no... Vos sos muy bueno, Bruno Vos sos demasiado... Te tenemos que hacer un poco más malo Sos demasiado bueno Bueno, a ver, si últimamente dicen que estoy cambiando Así que andás... No, no Con Sean Paul no quería tocar ese tema Pero el viernes cambiaste El viernes... El viernes... A mí me dijeron esto Dice Bruno el viernes ganó dos veces Puede ser Puede ser Puede ser A ver... Perdón, guiñó un ojo Me pareció a mí o guiñó un ojo ¿A quién? Me pareció a mí o guiñó un ojo, jefe Lo vi guiñar Está bien, me gusta el nuevo Bruno Me gusta el nuevo Bruno Yo insisto con esto El viernes me dijeron Hubo un logro en combate Y un logro fuera de combate ¿Es verdad o es mentira? Todo lo que quiero saber Es verdad Lo festeja como propio ¡Vamos! Muy bien ¡Vamos! Me dijeron Dice, mirá Te voy a decir más cosas Está como Giovanni Simeone En siete metió cinco Pero vos no sos futbolero Así que ese no lo va a entender El chiste de fútbol soy cero No, no es chiste La vienes metiendo que da miedo ¿Vieron que en eso por ahí? No, estoy ahí Tranquilo 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 Disfrutando Disfrutando Pasándola bien Pero digamos Puede ser que es verdad Que confraternizaste Que le diste la bienvenida A alguna de las participantes Eso es cierto Es mentira Me dijeron Dice no Le puso la alfombra roja La recibió con la alfombra roja Desplegó Ajá Y Como Sí, como Un buen caballero A todo el mundo Como un buen caballero Bueno Empezó a titular ¿Me puede contar algo más? ¿Algún detalle? No, no, no ¿Por qué no? ¿Cómo no? Hasta ahí alcanza Hasta ahí alcanza No, no, no ¿Y se va a repetir esto o ya? Sí, espero que ahora Ahora como prometí el 19 Están todos invitados acá Que hay un La quinta Se viene ¿Qué quinta? En la quinta de paio Almorzamos asado El que prometí Uy, uy, uy Pero para, para, para ¿A qué hora es A qué hora Arranca la quinta de paio? A ver Y va a arrancar tempranito Tipo 11 de mediodía Si yo voy a las 11 Ponele una y media Lo van a hacer hacer el asado Y si se da las posibilidades Puede ser O sea, voy a las 11 Y a una y media Más o menos Ah, temprano Comen temprano Va a estar preparándose Todo a esa hora Y va a haber algo Para picar seguro Algo para Está bien Y que Ahí, por ejemplo Si va alguien que es vegano ¿Puede ir igual? Sí, sí Buscamos algo para Empieza con la nomenclatura Revisa cada cosa Sí, sí Nos arreglamos Yo te digo Es un mensaje inclusivo El que voy a dar Porque es una televisión Es una responsabilidad Sí Si hacen un asado Y tiene un amigo vegano No lo inviten Claro Pero es un mensaje De inclusión Que quiero dar Si tiene un amigo vegetariano No lo inviten Lo invitan a otro día A comer fideos Pero eso es para problemas Igual están todos invitados Todos son muy buenos Bruno muy bueno Vamos a jugar ¡Ay, ay, ay!